¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentina! Fideo por fin, que latigazo sacaste, arriba en el ángulo, inatajable, en el peor momento. ¿Cuánto no la estábamos pasando bien? ¿Cuánto más lo necesitábamos? Antes de terminar el primer tiempo, sacó una bomba descomunal, Angelito Di María, Argentina 1, Francia 1, ahora sí, ahora sí tengo confianza, ahora empiezo a tener mafe, Argentina 1, Francia 1, que digo gol, recontra golazo de Ángel Di María.